La mañana de este miércoles sujetos armados irrumpieron en un domicilio de la colonia La Enramada 2, donde asesinaron a su morador mientras este se encontraba recostado en su cama. Hasta el momento se ignora el móvil del crimen. El acontecimiento se registró cerca de las 8 horas en el inmueble número 33 de la calle Río Lerma, a donde acudieron los agentes de la policía Michoacán y municipal, luego de que recibieran el reporte de una agresión a balazos. Fue así que al arribar al sitio en mención, los uniformados localizaron sin vida al señor Cristóbal M., de 39 años de edad, víctima que presentaba diversos impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que el área fue resguardada en apego a la cadena de custodia. Posteriormente, los integrantes de la unidad especializada en la escena del crimen acudieron para emprender la recolección de evidencias y de testimonio respectiva. Finalmente, trascendió en el lugar de los hechos que el fallecido padecía una discapacidad sin que se revelara de qué tipo.